Hoy te agradezco mi querido padre por este día lleno de la gloria Un día de amor y poder, un día nuevo para empezar Recibimos con corazón abierto la oportunidad de renacer Hoy la vida no sonríe, hoy la vida vuelve a creer El rey nos dice con voz clara, reciba lo que un día la vida quitó Con amor eterno él nos ama, nos da todo lo que prometió Bajo la luz de su mirada, caminamos sin temor Cada paso lleno de gracia, cada aliento un nuevo honor Hoy es el comienzo de una historia renovada Con fe y con confianza, seguimos su llamada El rey nos dice con voz clara, reciba lo que un día la vida quitó Con amor eterno él nos ama, nos da todo lo que prometió Bajo la luz de su mirada, caminamos sin temor Cada paso lleno de gracia, cada paso lleno de gracia, cada aliento un nuevo honor Hoy es el comienzo de una historia renovada, con fe y con confianza, seguimos su llamada El rey nos dice con voz clara, reciba lo que un día la vida quitó Con amor eterno él nos ama, nos da todo lo que prometió Goza todo lo que prometió Oh, oh, oh